Hay quien piensa que las personas no cambian. Yo, sin embargo, opino que la vida misma es un cambio constante y hay que saber adaptarse a las circunstancias, evolucionar. Incluso, en determinadas ocasiones, es preciso desaprender lo aprendido, aparecer virgen, libre de convencionalismos. Como por ejemplo en los viajes, donde el filósofo Michel Onfray dice que hay que funcionar sensualmente a tope y leo textualmente. Emoción, afecto, entusiasmo, asombro, interrogación, sorpresa y alegría y estupefacción. Todo se mezcla en el ejercicio de lo bello y lo sublime, del cambio de hábitos y de la diferencia. Y en el final de ese peregrinar de los nómadas, la clave está en encontrarse a uno mismo.